Buenos días, buen día. ¿Qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien. Bueno, bienvenidas a este nuevo taller. Vamos a esperar unos minutos, se vayan conectando todos los asistentes, 18 personas ahora. Vale, ahora se va actualizando el panel. Pues bienvenidas y bienvenidos a este webinar dedicado más a un tema práctico que sería utilizar las herramientas digitales que encontramos a través de internet que nos ayude a gestionar todo el tema energético, que sobre todo, ya sabéis, con un enfoque para las familias que lo necesiten, que estemos ayudando y por supuesto para nosotros mismos. Le digo que siempre lo mejor es practicar con uno mismo y así os pondré de ejemplo pues como lo hago yo. Bien, pues esperamos un par de minutos, os vayáis conectando. Bienvenidas, bienvenidos todos. Belén, desde Vigo. Espero que haga qué tal por ahí, que estéis bien todos. Sheila. Pues saludos a todas y a todos. Y hoy pues le daremos un enfoque más práctico, así que utilizaré esta presentación para que veáis nada un momento, pues qué es lo que vamos a tratar en esta jornada. Ya sabéis que la duración, pues de ahora de 10 a 11, vamos a hacerlo, pues que no se alargue mucho y así podéis volver a vuestra rutina. Muy bien, pues agradeceros vuestra asistencia. Gerardo, Almudena, Salvador, Marcos, ya sabéis, cualquier cuestión pues está Almudena dándome soporte a través del chat y como siempre pues el vídeo quedará registrado, lo vamos a colgar pues en la página web de la Fundación Naturgi y en el apartado en concreto de Escuela de Energía. Muy bien, Eva, buenos días, Rosa María. Muy bien, 36 personas. Muy bien, pues nada, un minuto más y vamos empezando y así sé que los que sois puntuales pues sois por algún motivo. Muy bien. Venga, pues lo dicho, mira, es nuestro momento pues la presentación, lo que sería el contenido de hoy y luego pues voy a compartir pantalla. Vamos a ir pues a cada una de las herramientas que están colgadas a través y que tenemos disponibles en internet. Bien, antes de nada, ¿me veis y me escucháis todos y todas bien? Gerardo, buenos días, Cristina. Confirmadme por aquí por el chat si se me ve bien. ¿Me escucháis? Carma, buenos días, Nuria. Vale, Almudena. Exacto, ¿eh? Manda Almudena, cuelga aquí en el chat el enlace para ver los webinars que vamos haciendo a lo largo del año. Muy bien, perfecto. Gracias por confirmármelo. Entonces, esta presentación es muy breve porque simplemente he puesto el índice de las herramientas que me interesaría revisar hoy. Bien, y entonces, pues vamos, yo he puesto aquí pues ocho recomendaciones y vamos a ver si nos da tiempo o no. Y, pero sí que voy a empezar en este orden, ¿eh? Un poco por prioridad. Pues lo primero, ver el punto uno y dos son plataformas online para consultar, pues, los datos de consumo y de potencia que quedan registrados, pues, a través de los contadores digitales y que tenemos disponibles, pues, todas las personas y los consumidores, ¿no? Estoy hablando del suministro eléctrico, por supuesto, ¿eh? Con el gas y con el agua, pues, no existen datos en, por el momento, ¿no? Pues, que yo sepa, pues, datos en directo, ¿no? Entonces, la distribuidora de vuestra zona, ¿verdad? Pues, registra los datos de lecturas de los contadores y los vuelca, pues, a unas plataformas online. Muy bien. Entonces, voy a empezar por este que veis. Buenos días, Daniel, David, Belén, Antonio, Lua, pues, todos bienvenidos. Bien, 41 personas ahora, no está mal. Así que hoy es un tema, pues, quizá que no es tan habitual, no es tan común, de interés tan general, ¿no? Es un poco más específico. Espero que os pueda servir. Entonces, vamos a empezar con esta plataforma. No sé si la conocéis o no, ¿os suena? DataDisk. Es de reciente creación y, de hecho, es interesante porque es una plataforma que ha unido, pues, todas las distribuidoras o principales distribuidoras eléctricas de España a escala nacional. Bien, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, yo, pues, que estoy en la Comunidad de Cataluña, la distribuidora principal es Endesa, ¿no? La que os pongo en el segundo punto de distribución. Entonces, yo, pues, me puedo conectar a esa distribuidora. Perfecto. ¿Qué ocurre? Con DataDisk lo que consigues es que todas las distribuidoras quedan unificadas en una misma plataforma y, con lo cual, si alguno de vosotros, por ejemplo, pues, tiene que revisar, ¿no? Pues, o quiere consultar, pues, datos de consumo y de potencia de alguien que está en otra comunidad y, en vez de ir cada vez a registrarnos a la web de cada distribuidora, pues, te vas directamente a DataDisk y desde ahí ya conecta con la distribuidora de la zona de aquel usuario. Entonces, bueno, pues, queda todo unificado. Sí que es que ahora, como veréis, pues, a nivel de información, DataDisk, pues, no es tan completo, no tiene tantas opciones como la propia plataforma de la distribuidora, pero si queremos ir a lo básico y así esencial, pues, está bien. Y, no sé, yo he ido probando una cosa de cada con DataDisk y, en mi caso, con E-distribución para irlo, pues, probando y ponerlo en práctica, ¿no? Y ambas funcionan bien. Entonces, vamos a tratar de ir aquí a DataDisk, lo primero. Es un instante que cargo la... Como no puedo aplicar directamente en la presentación, voy a prepararlo aquí. Vamos a ver. Aquí. Es un momento, por favor. Entonces, simplemente es ir a Google, 3 dobles ves. Ahora lo veréis. DataDisk.es. Ahora os comparto pantalla. Muy bien. Entonces, voy a hacer un momento. Turn a Screen Share. En esta pestaña de Chrome. Aquí está. DataDisk. Vale. Muy bien. Entiendo que ahora estáis viendo la pantalla principal con el logo de DataDisk. Y cuando accedemos a DataDisk.es, pues, nos aparece, bueno, pues, esta información, aceptamos, bien, y ya te indica aquí, pues, ¿no? El mapa nacional. Bien. Y aquí debajo, puesto debajo, pues, ya te sale el logo de todas las principales distribuidoras que están participando en esta plataforma, pues, ASEME, que es la asociación de pequeñas distribuidoras, digamos. Igual hay 50 o más, si no me equivoco. Pero luego están las principales, ¿no? Que es la DENDESA de distribución, RBs, ID de Iberdrola, UFD, del grupo Natursi, Viesgo, etcétera. Bien. Vale. Muy bien. Entonces, la idea es, pues, le das a la opción de acceder y ahí puedes crear el registro. Entonces, yo en mi caso ya tengo, pues, eso, registrados mis datos. Le doy a entrar y ahora os comparto, pues, la información de que va a aparecer. A ver, que sea, no me ha accedido el usuario. A ver, otra vez, acceder. Ahora sí. Bien. Entonces, entiendo que me estáis, que estáis viendo, ¿eh? Mi panel de control, de DataDisk, ¿eh? Con mi nombre, Jesús Mosh. Bien. Y, entonces, me da la opción aquí, mis contratos. Claro, si yo tengo, pues, asociado distintos puntos de suministro, quedarían reflejados todos aquí. O sea, que está bien porque así, ¿no? Pues, puedes ver todo lo que vaya a nombre de un mismo titular, pues, ya lo puedo gestionar desde aquí. Bien. Entonces, voy aquí a la opción de mis suministros. Bien. Y ya me queda aquí debajo reflejado, pues, la dirección de este punto de suministro. Bien. Con la dirección, con el CUPS, ¿eh? Ya sabes que es el número que identifica cada punto de suministro. Y me marca la distribuidora asociada, ¿eh? O sea, desde DataDisk ya reconoce la distribuidora, que sea distribución. Pero ahora yo no quiero ir a mi distribuidora. Quiero consultarlo desde esta plataforma. Con lo cual, he seleccionado el suministro. Y voy aquí debajo y tengo dos opciones. Ver detalle, que es lo que voy a pulsar ahora. Pero también podría descargar la información registrada. Entonces, le doy a ver detalle. Muy bien. Vale. Y me dice, ostras, pues, no hay datos para, según las fechas consultadas. Bien. Entonces, eso es posible. A pesar de que tengamos, pues, nuestro contador digital, pues, ya sabéis que en las facturas y, sobre todo, cuando tenemos la tarifa regulada de BUP-C, nos indica el estado del contador. Si está, ¿no? Efectivamente, pues, integrado y telegestionado o no. Bien. Entonces, en mi caso, realmente no está operativo al 100%. Entonces, de vez en cuando me van colgando datos, ¿no? Entonces, tengo que ir aquí a seleccionar un periodo. Entonces, le voy a escoger durante el mes, ¿eh? Que me haga un resumen desde febrero del 2020 hasta febrero de este año. Bien. Pues, veo aquí, mes a mes, pues, lo que ha sido el total de consumo energético mensual. Bien. Con lo cual, el último, los últimos datos que me está volcando son aquí en diciembre. Bien. Entiendo que me veis, me escucháis bien. Bien, pero ahora mismo no veo el chat. Almudena, si hay cualquier cosa, pues, por el WhatsApp mismo me contactas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vemos aquí la evolución de mi consumo anual. Entonces, fijaros, en este caso, el primer mes que me aparece reflejado es el de febrero del año pasado y me indica 54 kilovatios hora acumulado ese mes. En cambio, al mes siguiente, en marzo, pues, hay, ¿no?, pues, muchísimo más, 226 kilovatios hora. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo puede ser, no?, que de un mes de febrero a marzo haya tal cambio? Eso es simplemente por lo que os comentaba. Que mi contador, a pesar de ser digital, pues, no está telegestionado y entonces no están enviando las lecturas mensualmente. Con lo cual, hay un mes que me hacen una estimada, otro que yo aporto la lectura y ahí, ahí, pues, no están las lecturas siempre bien. ¿Vale? Pero, bueno, en general, pues, siempre nos saldría, pues, los datos correctamente. Pero, bueno, no estaría de más verificar a través de la factura, ¿no?, pues, oye, ¿hay lecturas reales o estimadas? Aquí ya vemos, ¿no?, como algo un poco raro, con lo cual, pues, eso, pues, comprobándolo en la factura lo podemos verificar, pues, por un tema de lecturas. Bueno, entonces, aquí, pues, vemos el tema del consumo acumulado a lo largo del mes. También podemos ver, consultar los datos semanales o diarios, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar una semana, a ver, a principios de enero, si tengo datos. Bien, el día 1 de enero, bueno, a finales de diciembre a inicio de enero, tampoco hay datos. Voy a seleccionar otro periodo, a ver, del 2020. Pues, vamos a poner ahí en diciembre, pues, del día 1. Bueno, ahí en noviembre, a ver qué tal. Sí, ahí sí que hay datos recogidos y entonces va por semanas aquí, pues, el total de kilovatios hora acumulado semanalmente. Bueno, lo que quizá nos puede interesar más, ¿no?, pues, es consultar a ver las curvas de cara, ¿no? Yo normalmente, pues, compruebo eso en la factura eléctrica, mire el total de consumo anual y luego, pues, si hay que consultar algo más detallado, pues, aquí podemos ver, pues, los días en concreto, ¿no? Entonces, vamos al 2020, el mes de diciembre y a ver el 24 de diciembre, por ejemplo. Le doy a aplicar, entiendo que va todo bien, Almudena, todo ok, perfecto, gracias, Almudena. Entonces, pues, fijaros, por mecarga aquí los datos, ¿no?, mi montaña rusa diaria, ¿verdad? Esto, claro, el día 24, fijaros, el día por la noche, pues, hubo fiesta aquí en casa, ¿eh?, se nota, ¿no?, ¿vale?, a lo largo del día. O sea, aquí nos vemos las 24 horas en el eje horizontal de las X, pues, vemos las 24 horas de Sevilla, del día 24, bien, el día 24 de diciembre del año pasado, pues, a partir de las 12 de la noche hasta la 1, pues, 114 kilovatios hora acumulado, que eso, pues, ya sabéis, por la noche, pues, vemos ahí todo lo que es el consumo básico, ¿no?, de los stand-by's, de frigoríficos, etcétera, bien. Entonces, pues, ahí tengo, se nota que cambié el frigorífico hace un año, es mucho más eficiente, consume, pues, menos, ¿eh?, a la hora, por hora. Entonces, por la mañana, pues, ya se ve, perdónate, el incremento de consumo, ¿ya?, a partir de las 8 o así, pues, ya las luces, los ordenadores, ¿eh?, pues, todo, pues, ya se va acumulando el consumo. Aquí vemos el consumo acumulado por hora, ¿de acuerdo?, lo que es la energía, los kilovatios hora, bien, o sea, no llega a un kilovatio en cada hora, bien, o sea, son unos cuantos vatios, 100, 200 vatios, excepto cuando ya llega, ¿no?, el momento que hay que cocinar, bueno, que utilizo la, pues, eso, la vitrocerámica, etcétera. Bueno, aquí este día, pues, los días que seguramente no puse ninguna lavadora ni ni igual lavavajillas por la noche, ¿vale? No sé, vamos a ver otro día, aquí esto fue el 24, el día anterior, por ejemplo, va a ser un consumo más estándar. ¿Vale? Bueno, pues, aquí lo mismo, pues, el día 23, por la noche, pues, hay el consumo estándar de stand-by. Entre esto, el tema de este consumo básico, pues, es interesante revisarlo en muchos hogares, ¿eh?, porque aquí lo suyo, pues, oye, 50, 100 vatios entre frigorífico y stand-by, pues, vale. Pero, claro, si detectáis alguna casa, 200 vatios de ahí de base siempre, ¿no?, pues, son, al final, es 1 o 2 kilovatios hora extra cada día. Por todo el año, pues, estamos hablando ahí de más de 300 kilovatios hora que pueden tratar de ajustar, ¿eh? Ya sabéis que en el webinar que dimos la charla de buenos hábitos, ¿no?, pues, solo revisando estas cosas de básicas, básicas, pues, yo proponía un ahorro entre 200, 300 kilovatios hora por hogar, todos los hogares, ¿eh? Bueno, entonces, aquí se ve más destacado, pues, el inicio del día, ¿eh?, aquí igual, pues, sí que puse lavadora por la mañana, ¿eh?, luego al mediodía, pues, la comida y ya por la tarde, pues, bueno, pues, ya la cocina eléctrica y el lavavajillas por la noche. O sea, aquí sí que identifico a última hora de la noche el lavavajillas, ¿ya?, a partir de las 11, así, ¿eh?, para coincidir con el horario que teníamos hasta a día de hoy de la discriminación horaria, ¿eh?, ¿verdad?, que en invierno empieza a partir de las 10 de la noche, ¿vale?, pero antes sí que es verdad que tengo todo el pico de consumo de cocina. Bueno, muy bien, pues, esto un poco para hacer la idea, pues, creo que es interesante. Entonces, aquí en Database, pues, vemos estos datos de consumo y luego la otra opción también muy interesante, verificar el máximo, las potencias registradas a lo largo de todo el año. ¿Qué ocurre con mi contador? Pues, va así, así la cosa, entonces no es 100% representativo, pero, bueno, yo os aseguro, ¿eh?, que no supero mi límite de potencia contratado. En mi casa, pues, tengo contratado eso, 3 kilovatios y medio, bien, perdón, aquí aparece potencia contratada, 3,45, bien, y a lo largo de todo el año, pues, me ha registrado solo dos picos, ¿eh?, que son el de junio y el de diciembre. Y, bueno, en estos casos, pues, ya veis, no supero la potencia que tengo contratada. Veis esta línea que aparece en horizontal, establece el límite de mi potencia contratada, ¿no?, pues, no llego a superarlo. Así que es verdad que revisando, pues, potencias de familiares, de otras personas, pues, veis que en algunos casos se supera, ¿no?, este límite de potencia contratada. Pero tampoco, me comentan, ¿no?, pero tampoco ha saltado la luz, ¿eh?, o también, pues, es algo puntual. Pero, bueno, va muy bien esto para tener una foto anual, ¿eh?, si tuviera, debería tener, en mi caso, debería tener consumo, potencias para cada mes, ¿eh?, pero en mi caso solo tengo dos al año de momento. Entonces, esto va bien, pues, para valorar, ¿no?, pues, obviamente si la potencia contratada, pues, es alta, es baja. O sea, que yo creo, en mi caso, pues, que ya lo tengo bien. A pesar de aquí que en diciembre, pues, no llegué a los 3 kilovatios, pero sí que en muchos momentos sí que llegó a 3 y medio. Y expresamente, a veces, pues, como tengo monitorizado mi consumo, pues, digo, bueno, pues, ahora puedo aprovechar y pongo algo más, ¿no?, ¿vale? Pero, bueno, cuando revisamos potencias de otros usuarios, pues, siempre con su autorización, ¿eh?, para acceder a estas plataformas, pues, vemos eso, ¿no?, que si nunca llega a la potencia contratada, oye, pues, tiene un margen, pues, obviamente, para ajustar la potencia, ¿eh?, yo te diría, tampoco voy a hacer un cambio de potencia, pues, solo por 100 o 200 vatios, ¿no? Bueno, al menos 500 vatios o un kilovatio, es una cosa así. Comentadme vosotros, ¿eh?, vosotros. Vale, pues, esto sería lo que encontramos a través de DataDisk. Luego vuelvo aquí a mis suministros. Bueno, veis que aquí aparece arriba, me reconoce, pues, eso, ¿no?, mi distribuidora, con lo cual voy a mostrar lo mismo, pero a través de la plataforma de la distribuidora. Y así veréis que es un poco más completa la información. Entonces, en mi comunidad, Cataluña, ¿no?, y en Andalucía y otras zonas, pues, sí que está en distribución. En otras, pues, tenéis, pues, eso, con las plataformas del grupo Naturgi o de Iberdrola, etcétera. Bien, entonces, aquí, pues, le doy aquí a acceder al área privada. Vale, y ahora, como estoy abriendo, entiendo que ahora no lo veis. Voy a cerrar DataDisk y voy a compartir ahora de nuevo un momento con vosotros. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, voy ahora aquí, me ha redirigido, desde DataDisk ya me he redirigido a mi plataforma, que es en esa distribución, ¿no? Me veis aquí, ¿verdad? Pues, le doy a acceder. Quizá lo más, y estaría igual bien ponerlo en práctica para que lo veáis, que el tema del registro, ¿no? Pues, a ver, dirás, es muy básico registrarse, sí, pero no es fácil. Entonces, a veces, bueno, vas siguiendo los pasos que te van pidiendo, rellenar tus datos personales, ¿no? Aportar, pues, una foto del DNI, ¿bien? Y luego la contraseña. Y en el momento, a veces, ¿no? Me encuentro, pues, usuarios que en el momento de crear la contraseña, pues, da confusión y entonces no te permite acceder. Bueno, que no terminas ahí de acceder. También es verdad que el registro no es instantáneo, ¿eh? Tienen que verificar tus datos, ¿bien? Y igual, pues, pasa uno o dos días o algo más, ¿bien? Pero, bueno, oye, pienso que es muy interesante que al menos nosotros, ¿no? Pues, nuestros perfiles de técnico, pues, sería interesante conocer esta herramienta. Ya no os digo, para mirar igual siempre cada usuario o familia que atendáis, ni mucho menos, pero está bien que en según qué casos que veáis más necesario, ¿no? Pues, que tiene mucha potencia contratado, mucho consumo, pues, es una herramienta, pues, imprescindible, diría yo. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí el panel, en este caso de la distribuidora, es mucho más completo. Entonces, puedo consultar, obviamente, mis suministros, ¿no? Pero puedo aportar también las lecturas de consumo, revisar, obviamente, el consumo, la curva de consumo como he hecho antes, la potencia máxima, ver facturas, o sea, puedo hacer más trámites. Y también se puede acceder directamente al contador para consultar en este instante qué consumo hay, qué datos hay. Si queréis, os lo muestro, pero ya os digo que no me va a cargar datos en mi caso porque el contador no está funcionando al 100%, ¿vale? Pero le doy aquí consultar contador y vamos a ver. Entonces, debería de aparecer aquí, por un lado, la potencia que ahora mismo o el consumo que tengo en este instante. Entonces, le doy aquí consultar contador y debería de cargar datos, pero seguramente que no lo hará. Pero, bueno, quiero mostraroslo para que lo veáis que así puedes consultar, por lo tanto, información registrada a lo largo del tiempo como instantáneamente. Con lo cual, si alguien tiene que hacer una auditoría energética, ¿hasta qué punto es necesario instalar un analizador de red en el cuadro eléctrico? Pues con esta herramienta no haría falta, o sea que es práctico. Es práctico siempre y cuando cargue los datos, ¿vale? Los sentimos en estos momentos, no podemos conectar todo contador. Es la historia de siempre que le vamos a hacer. Pero que en la mayoría seguro que os estará, tendréis esta opción aquí disponible. Entonces, bueno, vuelvo para atrás. Volvemos aquí. Acceso online. Y aquí tengo, pues, otra vez todas las opciones. Potencia máxima. Entonces, voy a consultar de nuevo la potencia máxima demandada de mi suministro. Consultar potencia. Vale. Y aquí me aparecen, veis, lo mismo que con DataDisk. Exactamente lo mismo con otros colores, ¿no? Con las dos potencias registradas, el mismo pico, etcétera. Y, bueno, ocurriría lo mismo con la, si consultamos la curva de carga. Vamos a ver. Esto era potencia. Y aquí sería tu consumo. Voy a consultar el consumo. Exacto. Consultar curva. Bien. Y lo dicho, o sea, puedes consultar la curva o puedes descargar los datos. Entonces, voy a darle, a ver del último mes si tiene datos. Pues, no, por periodo facturado. Bueno, pues, varias buscas, ¿eh? Si te interesa relacionar el consumo que te han cobrado, pues, en las facturas. O sea, tienes varias opciones siempre y cuando funcione. Bueno, yo voy al avanzado y ahí les agradezco por la fecha que me pueda interesar más. Pero pondremos aquí. Esto es el año 2020. ¿No? Pues, bien. Pues voy a poner esto en febrero, ¿no? Desde diciembre. Ponemos ahí desde el 30 de diciembre. Te deja consultar un periodo de 60 días. 2020, pues voy a seleccionar desde noviembre, ¿no? Octubre, pues, noviembre. Final de noviembre, final de diciembre. Y vamos a ver. Ya cuando el año pasado, ¿no? Ahora que cumpliremos el primer aniversario de confinamiento y de la pandemia. ¿No? Pues, ahí en marzo os acordáis que ya os ponía algunos gráficos de cómo había evolucionado el consumo. Bueno, hay que quedarse un poco aquí, pues, buscando las fechas. En avanzado, pues, no me da ahora aquí la opción. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Lo que es las plataformas online de las distribuidoras, ¿eh? Podríamos ver la de Iberdrola, de Unión, bueno, lo que era Unión FENOSA. Funcionan exactamente igual. Lo suyo es, oye, con el registro, pues, voy a quitarme. Y os muestro un momento el registro. Pues, tener un poco de paciencia. Entonces, según nos convenga, pues, os podéis registrar a la web de vuestra distribuidora directamente. ¿Bien? Y entonces, ya darle a la opción Regístrate. Registrarse ahora. Y empiezas a seleccionar las opciones. Oye, pues, soy un consumidor, un instalador, un productor. Consumidor particular, ¿no? O representas, bueno, pues, eso, ¿no? Y entonces empiezas con los datos de registro. El nombre, bien, pues, DNI, etcétera. Datos de contacto, la dirección. Y, bueno, y vas seleccionando. Te van a pedir, pues, eso, aportar la copia del DNI, etcétera. Y validar las contraseñas y esperar un tiempo. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues, dejo hasta aquí lo que es la distribuidora. ¿Qué más? Si vuelvo para aquí en pantalla. Vale. ¿Cómo va por aquí el chat? ¿Todo bien? Vale. Bueno, ya veo que Almudena está aquí al pie del cañón. Vale. 58 personas. Muy bien. Bueno, pues, gracias por manteneros aquí. Sí, entonces, sí, lo que os comentaba, lo que era la presentación, bueno, ahora se me ha ido, pero ponía los primeros puntos, pues, esto. Bien, a ver si lo podéis, si la podéis ver un momento. Paro. Sí, ahora veréis de nuevo el índice. Entonces, hemos visto DataDisk, la distribuidora. Entonces, vamos a echar un vistazo, si queréis, a lo que era la típica curva de cuando consultamos siempre, que os pongo ahí el gráfico de red eléctrica, que se ve la evolución del precio, PBUPT. Nada, un minuto para que veáis dónde está, simplemente. Y luego, claro, esto es útil porque desde ahí, bueno, pues, vemos la evolución del precio, ¿no? También es verdad que luego, esto está en la web de red eléctrica, bien, y luego en red eléctrica también hay otra herramienta que os pongo aquí en el punto número 4, que se llama Lumios, ¿vale? Y es como una calculadora que te calcula, pues, para la gente, por ejemplo, que tenga curiosidad. Pues, oye, ¿cómo, pues, si a mí yo tengo contratado tal tarifa y me han cobrado por mi consumo, me han cobrado tantos euros, pues, me interesaría compararlo con qué hubiera pagado si hubiera tenido la tarifa PBUPT. Con lo cual, esta herramienta de Lumios recoge los, el coste de la tarifa PBUPT, bien, y entonces va muy bien para hacer una comparativa. Entonces, yo la utilizo, pues, eso, si alguien me da una factura en Mercado Libre, ¿vale? Lo típico, ya nos fijamos en qué condiciones económicas tiene, etcétera, ¿no? Y, pero, bueno, si queremos hacer un cálculo ahí exacto de qué cambio hubiera notado si hubiera estado con la tarifa PBUPT, pues, esta herramienta va muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora estas 2 opciones. Voy a ir un poco rápido en 5 minutos para que nos dé tiempo de todo lo demás. Entonces, volvemos por aquí. Preparo la pestaña un momento. ¿Vale? Y entonces pondré red eléctrica. Pero os voy a compartir primero pantalla y así, a ver si lo veis todo el proceso. Vamos a ir, pestaña de Chrome, Google. ¿Vale? Entonces, veis ahora, estoy buscando, he buscado en Google red eléctrica. Bien. Y accedemos, red eléctrica, la pantalla inicial. ¿Vale? Y entre, hay muchas informaciones interesantes, ¿eh? Pero ahora vamos en la curva de demanda, ¿eh? Nacional. Y por aquí debajo, si no me equivoco, pues, te ponían la PBUPT. A ver dónde la han puesto ahora. Ahora me la han escondido. Estaba aquí, a ver, para atrás. Bueno, fijaros que aquí cuando pongo red eléctrica, si no le doy directo para ir más rápido, pues, ya me sale dentro de red eléctrica, pues, creo PC, ¿no? Pues, le voy a dar directamente. Y ya me accede a esta plataforma con la que vemos, ¿no? Pues, cuál será el precio de, cuál es el precio de la energía en el mercado, a precio de euros, kilovatios, hora, y aquí, pues, para los que tengamos la tarifa PVPC. Bien. Pues, entonces, lo que ya en el webinar anterior, pues, os hacía comparativas de precios y demás, ¿no? Con lo cual, desde aquí es interesante que puedes consultar, pues, a través del calendario, la fecha que te interese y el gráfico de los precios de ese día. Y ya sabéis, entonces, esto representa las 24 horas del día y desde las 12 de la noche, de 12 a 12 de la noche, pues, la evolución del precio. En color rojo, pues, ya sabéis que es para la tarifa PVPC con el peaje estándar, sin discriminación horaria. Bien. Entonces, pues, lo típico, por la noche, el precio es lo más barato, ¿no? Pero, bueno, fijaros ahora qué precios tenemos a día de hoy. Ahora que son las 10 y media, pues, ahora mismo, si buscamos las 10, pues, nos iríamos, diríamos que el precio ahora del kilovatio hora son 11 céntimos. O sea, que no está mal, ¿no? Muchas tarifas del mercado libre, pues, tienen precios superiores, ¿no? También es verdad, ¿eh? Y ya me voy repitiendo que poco a poco van saliendo tarifas del mercado libre que van indexadas también, al igual que el PVPC. O sea, que reflejen el precio que hay en el mercado, ¿no? Con todo lo que conlleva lo positivo y negativo, ¿eh? Bueno, pero fijaros luego, con el peajes de discriminación horaria, son los otros precios que hay aquí debajo. Y ahora mismo, con la discriminación horaria estándar, el kilovatio hora cuesta 6 céntimos. O sea, está muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad, a partir, pues, bueno, de que haya cambio de precio al mediodía, pues, fijaros, pues, el kilovatio hora con el peaje estándar baja un poco, incluso, 9 céntimos, bueno, casi 10. Y el caro, pues, estaría en 11, casi 12 céntimos. O sea, que no está mal aquí. Bueno, hay que buscar el pico siempre, ¿no? Pues, el máximo hoy será 14 céntimos. Bien. O sea, que, bueno, para que, si alguien tiene curiosidad, pues, te puedes pasar aquí un buen rato divirtiéndote. Y luego, debajo, pues, sale exactamente el mismo gráfico para cada tipo de peaje. Entonces, desglosan todos los contenidos que ya vimos y, bueno, pues, que es interesante, ¿no? Luego, fijaros, pues, ya aprovecho. Y aquí debajo, pues, tiene otras herramientas. Una, pues, para consultar aquí el tema de autoconsumo. Pero yo me voy a centrar ahora en esta que os comentaba, la que se llama Lumios. A ver si le doy el click, si nos enlaza directamente. Entiendo que me veis, que todo va bien por aquí, Almudena, sí. Vale. Entonces, con esta otra plataforma de Lumios, que pertenece también aquí a Red Eléctrica. Pues, es lo que os decía. Yo la utilizo, pues, para consultar, pues, esto. Pues, mira, pues, cuando te quieres comparar lo que pagarías con PBOPC en vez de el mercado, la tarifa que tengas tú contratada, ¿no? Distinta a PBOPC. Con lo cual, seleccionas un periodo de tiempo. Pues, no sé. Pues, vamos a seleccionar enero. En teoría enero, el PBOPC ha sido el precio, ¿no? De lo más caro, ¿verdad? Vale, pues, vamos a seleccionar el día 1. Ya sé que los periodos de facturación no siempre va a coincidir con esto que voy a marcar. Pero vamos a ver el precio resumen de PBOPC. Lo que es el kilovatio hora, ¿eh? No con, aquí no te calcula el total de la factura. Entonces, voy a poner, mira, pues, si yo en un mes, por decir algo, he consumido ahí 200 kilovatios hora. Ahora, con el peaje de sin discriminación horaria, bien, pues, aquí me aparece el resultado del día 1 de enero al 2 de febrero. Pues, fijaros, el precio medio del kilovatio hora ha quedado en 13 céntimos. O sea, estos 13 céntimos es como la herramienta que antes he utilizado, pero que ya te calcula toda la media, ¿eh? Toda la media de todos los gráficos de todos los días del 1 de enero al 1 de febrero. Entonces, aquí, pues, vemos ya 30 céntimos el kilovatio hora de media, oye, pues, tampoco está tan mal, ¿no? Digo yo, ¿vale? Con lo cual, bueno, sí que es verdad que aquí cuando te hace el cálculo, tampoco le estás diciendo exactamente en qué horas estás consumiendo, ¿no? O sea, tampoco le estás diciendo que poner la lavadura por la noche, ¿no? Pero, bueno, te hace una media, ¿eh? Entonces, oye, pues, mira, pues, 13 céntimos el total, pues, oye, lea a tarifas comerciales y del mercado libre, ¿no? Y aún más bajas incluso, ¿no? Y, bueno, luego veis el desglose. Te dice, pues, el concepto de peaje han sido los 4 céntimos y el costo de energía 8 céntimos, ¿no? Si compramos esto ahora en febrero, pues, vamos a comprarlo un momento. A ver, hoy estamos a día 26, ¿no? De febrero, pues, vamos a poner del 26 de enero al 26 de febrero. 200 kilovatios, pongo lo mismo. Lo que me interesa es la media del precio. Pues, fijaros, ahora en febrero la media de precio 9 céntimos y pico. Y fijaros, lo que ha bajado no es el peaje. El peaje es el mismo, el mismo precio que regula el gobierno y es el coste de la energía aquí donde hay la gran diferencia. No llega a 5 céntimos. Bien, o sea que esta herramienta yo la encuentro útil porque así le puedo calcular rápidamente a alguien, pues, que hubiera pagado con PBUP-C en el concepto de energía. Ya sabéis que luego también hay diferencias de precio en el término de potencia cuando tienes contratado PBUP-C o mercado libre. Es otro punto más, ¿no? Pero esta yo la encuentro bastante útil, ¿eh? Rápidamente cuando asesoro a alguien, ostras, mira, pues, te hubieras ahorrado 20 euros este mes, ¿no? Venga, cámbiate ya. Y, bueno, muy bien. Pues, hasta aquí esta herramienta. Vamos a, volvemos de nuevo al índice. A ver qué tenemos por aquí. Perdonad, a ver, aquí. Vale. Vale, otra vez. Sí, esta es la presentación. Vale, entonces, ahora lo que os ponía en el punto número 5, ya llevamos media hora. O sea, el simulador de facturas, la CNMC, ¿os acordáis, no? La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, pues, también tiene otras herramientas muy interesantes. Una es la que os pongo aquí, el punto número 5, que es lo que llamamos un simulador de factura. O sea, aquí te va a simular, si tienes PBU-PC, ¿no? Pues, el coste total de la factura. ¿Vale? Entonces, para hacer esta simulación, necesitamos volcarle los datos registrados a través de la plataforma de la distribuidora. ¿Os acordáis que en la distribuidora podíamos consultar visualmente la información o descargar un archivo? Pues, ese archivo, si lo descargamos, lo podemos introducir en esta herramienta de la CNMC, perdón. Y, entonces, nos haría, pues, esto, pues, el cálculo de cómo hubieras pagado con la tarifa PBU-PC. Entonces, lo muestro un momento sin tampoco para que sepáis cómo es, ¿vale? Pero vamos a ver las demás herramientas que hay también. Entonces, vamos ahora a esta. Entonces, la abro por aquí. Y es lo que yo tengo aquí en la barra de tareas aquí del navegador, que es el simulador de facturas. Entonces, voy a compartir un momento pantalla. Simulador de facturas. Aquí está. Entonces, ponéis ahí en la web de la CNMC, bueno, en Google ponéis simulador de facturas, la CNMC. Y ya os aparece, ¿no? Vale. Entonces, vamos aquí a compartir de nuevo pantalla. Y aquí está, simulador de factura, de luz, ¿eh? Siempre estoy hablando tema electricidad, ¿eh? Entonces, veis los dos contadores, ¿verdad? Y, entonces, lo primero, pues, te pregunta esto. Pues, ¿qué tipo de contador tienes, no? Pues, claro, obviamente, pues, con el digital podremos, podremos, ¿no? Descargar los archivos. Entonces, le doy a empezar aquí al contador inteligente, entre comillas, ¿no? Y, bueno, pues, hay que ir siguiendo los pasos, ¿eh? Introduciendo datos de cálculo. Lo primero, ¿eh? ¿En dónde estás? Pues, en la península, en Canarias, en la ciudad de Melidia, tal. Vale, yo le pongo en península. El tipo de peaje, ¿eh? Ya sabéis, sin discriminación horario, con discriminación. Pues, yo le pongo con discriminación horaria, bueno, pues, la que conocemos, la de dos periodos, la de nocturna. ¿Eh? Que esto en abril, ¿eh? En breve, pues, está previsto, pues, que cambie. Veremos si será en abril o antes de verano, ¿vale? Luego, el contador que tengo, monofásico, trifásico. Las viviendas normalmente es monofásico. Si alguna tiene, ¿no? Pues, mucha carga, pues, sí que quizá tendrá trifásico, alguna casa. ¿Eh? Pero, bueno, lo habitual, monofásico. Confección contratada, pues, yo en mi caso, 3,45 kilovatios. Bono social, pues, ahora mismo, pues, no lo tengo aplicado. Y ya me pide el fichero. Bueno, pues, iría a seleccionar. Me hubiera descargado previamente mi archivo de consumo, pam, y lo seleccionaría. Bueno, iría a buscarlo. Y, entonces, pues, me lo, pues, cargaría el fichero aquí y le daría a calcular, ¿no? Y, entonces, pues, me saldría, pues, todos los conceptos de la factura, pues, como una factura, pues, el coste que hubiera pagado. Con lo cual, si alguien tiene interés, pues, para ver esto así más completo, pues, hacer la prueba y también es, pasaréis un buen rato, vamos. Entonces, en relación con la CNMC, luego tiene el otro comparador de ofertas. Entonces, vamos un poco a detenernos en ese. Entonces, a ver si desde aquí puedo encontrarlo. No. Voy a cerrar esta pestaña, ¿vale? Entonces, voy aquí a la CNMC. Pues, comparto un momento de nuevo la pantalla. Volvemos aquí. Y Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. ¿Vale? Entonces, también en Google buscáis comparador de ofertas de la CNMC. Vale, a ver un momento. Está cargando. Está cargando. Ahí está. Bueno, mientras va cargando. Luego, ya sabéis, el comparador este, pues, sirve, pues, oye, de cara a la hora de contratar, pues, nuestras tarifas, ¿no? Pues, con ya sea de gas o de electricidad, pues, la CNMC tiene este comparador, ¿eh? Pues, para comparar entre todas las ofertas vigentes y te las organiza por un tema de precio, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ha quedado esto ahora aquí pensando más de la cuenta? ¿Vale? A la vez, también, aparte del comparador de la CNMC, pues, hay otros comparadores, ¿eh? Pero, bueno, yo voy un poco a lo que sea un poco más a nivel neutral, ¿no? Que no sea comparadores de ninguna empresa. Lo digo porque o utilizo este de la CNMC o, si no, la OCU, pues, tiene también otros muchos comparadores y uno de ellos, pues, es para el tema de tarifas. Bueno, se está quedando esto aquí colgado ahora mismo. Luego, aparte de estos dos comparadores, ¿eh? De la CNMC y de la OCU, pues, tenía puesto en la presentación, a ver si me deja ponerlo, pues, tenía previsto, pues, que viéramos un momento lo que es esta herramienta que también creo, crearon entre la CNMC y Cibio y que es una herramienta, pues, que nos ayuda, pues, eso, ¿no? Pues, a calcular el bono social en el sentido de que pones los cuatro datos de una familia en concreto y te da el resultado. Oye, pues, cumple requisitos o no. Y, sobre todo, te informa en qué categoría, pues, cumplirías los requisitos y ya te enlaza con la información de la comercializadora. Lo estuve revisando, ¿no?, antes de hacer el webinar de hoy. Y, bueno, la información de las comercializadoras no está actualizada. Ya sabéis que enviaron de nombre las comercializadoras de referencia y tal y no, y eso, y no, no está actualizada del todo esa información. Bueno, no, no me está dejando cargar la pantalla y se ha quedado esto ahora aquí pendiente. A ver, no sé si me veis y me escucháis. A ver, Almudena, ¿me puedes decir algo por el WhatsApp? Porque ahora el ordenador se ha quedado esto colgado. A ver, un instante. Vale, si me escucháis y me veis, que tengo el ordenador ahora mismo que no responde. A ver si puedo hacer algo de magia por aquí. Creo que tendré que darle. Es que no le puedo. Si me he tirado, está quedado con el pánico, por si se queda así colgado, pero es que no tengo posibilidad de darle ahora mismo. No. A ver, vale. Vale, bueno, es que nos quedan todavía 20 minutos y me gustaría al menos ni que fuera revisar estas dos herramientas que os comentaba. Si os mantenéis en este momento, pues trato de reiniciar a ver el navegador. Vale, cuelgo un momento y voy a acceder de nuevo, ¿eh? Venga, un momento. Gracias, ¿eh? Y disculpad las molestias. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. 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 Pues muchas gracias por manteneros aquí. Vaya. A ver si ahora no se cuelga de nuevo. Vale. Voy a preparar pues esto, las herramientas, vamos como directo, vamos al grano, vamos. Ponemos esto, el comparador, estábamos con el comparador. Entonces en Google pues ponemos comparador de ofertas de energía. Vale, voy a compartir la pantalla. A ver, ahora sí. Aquí estamos. Bueno, pues disculpad las molestias. Vale, pues he puesto directamente en Google comparador CNMC y ya me sale el enlace. Bien. Y pues esto, este comparador lo, bueno, de hecho hace ya pocos meses pues que lo renovaron un poco. Y bueno, sigue haciendo las mismas funciones de comparar tarifas entre todas las comercializadoras del mercado libre para electricidad y no incluyen el comparador ahí. Y claro, algunas veces lo vamos comparando, comentando entre nosotros, ¿verdad? Que no te sale la comparativa con PBOPC aquí. Tú tienes que compararlo con las herramientas que antes os he comentado, ¿no? Y tú ya tienes una idea, pues mira, el kilovatio hora del PBOPC pues te sale una media anual de 11 céntimos, 12, ¿no? El mes pasado fueron 13, pero este ya habéis visto que es mucho menor, ¿vale? Entonces tener presente un precio medio del PBOPC y entonces compararlo aquí, ¿no? Con lo que es en relación con las tarifas de gas, aquí sí que te sale cuando haces la comparación, pues el coste con las tarifas comerciales con la tarifa regulada. Y ahora lo veréis. Lo cual aquí, pues en el desplegable en el menú, escojo, ¿no? Pues qué tipo de suministro quiero consultar. Pues le doy ahora electricidad, iniciamos. Ahí hay que aportar, nada, cuatro datos muy básicos. Código postal, ¿no? Vuestra zona, la potencia contratada, el consumo anual, pues aproximado, pues... Tendré que revisar lo de este año pasado como ha quedado, sobre unos 2.500. Tarifa eléctrica que tengo, pues la discriminación horaria, ya, de dos periodos. Servicios adicionales, no. Permanencia, no, ¿vale? O sea, lo que a ti te interesa consultar. Si te interesa que te informen de qué tarifas hay y con servicios, pues lo indicas aquí simplemente. Si quieres temas de permanencia, ¿no? Etcétera. Bueno, pues yo voy a lo básico y le doy a continuar. Y como he escogido, pues sobre todo esto, la opción de discriminación horaria, tengo que indicarle, pues qué previsión o cómo quedan repartidos los consumos en los horarios, punta y valle, ¿no? Y, bueno, como he puesto 2.500, ¿verdad? Pues le pondré, es que mitad y mitad, más o menos. 1.250 y 1.250. Bien, y le doy a continuar. Así, cuando ahora te hace el cálculo, ya tiene en cuenta tu manera de, bueno, tus hábitos de consumo. ¿Vale? Entonces aquí, como veis en pantalla, nos sale un listado interminable de todas las empresas comercializadoras que tienen ofertas aquí disponibles. En principio, yo creo que todas, creo recordar que todas, todas no están, pero la gran mayoría. Entonces, si os entretenéis aquí un poco, veréis nombres que seguro que no conocéis para nada, ¿eh? Nercoluz, ¿no? Bueno, etcétera. Entonces, aquí cómo se organiza este panel, pues de más barato a más caro. Fijaros, la primera oferta me dice, el primer año pagaría 501 euros, según los datos que yo he aportado. Y la más cara, pues voy bajando, voy bajando, ¿no? Pues serían, pues según esta, que no veo bien el logo, 658 euros. Ostras, ¿cómo puede ser una diferencia 150 euros? Uf, es bastante diferencia, ¿no? Vale, entonces una cosa es el tema del precio. Y yo te diría, vale, pues es interesante el precio, pero bueno, igual hay otros factores que también os puedan, ¿no?, condicionar. Pues oye, aquí a la columna mano derecha, pues vemos que te indica aquí como un arbolito de color verde o gris, pues si te ofrecen, pues eso, ¿no?, energías renovables o no. Con lo cual, pues es otra opción que dice, mira, pues me interesa el precio, pero también me interesa energías renovables, ¿no? Bueno, ya como sea, pues aquí tienes estos datos. Lo que sí que os diría es que, bueno, pues yo como siempre, ni la más barata ni la más cara, ¿no?, a veces. Y, bueno, compararía, consultaría algunas, ¿no? O sea, no escogería directamente esta primera opción que aparece aquí de Nércoluz Nocturna, sino que lo que haría ahora es informarme qué condiciones proponen, ¿no? Entonces, aquí a mano derecha, veis que hay este símbolo de un ojo, pues puedes consultar la información vinculada a esta oferta. Entonces, le daría aquí, accedería, pues a todo lo que es el detalle. Te dice, mira, de estos 501 euros pagarías tanto de potencia, tanto de energía y de impuestos, ¿no? Bueno, pero ¿y cuáles son las condiciones? Pues vamos aquí a características. Ya te va describiendo aquí, pues, para un peaje de discriminación horaria, ¿vale? La tarifa de acceso. El precio de la potencia, pues mira, a 10, 4,14 euros el kilovatio hora día, ¿vale? Pues creo que es el mismo o muy parecido al que hay en PBUPC, ¿no? El término de energía en el horario punta, 14 céntimos. En el horario valle, 6 céntimos y pico, ¿vale? La oferta no tiene ningún tipo de seguro adicional. Bien, y bueno, pues si te interesa y tal, te ponen aquí el enlace de la web, de la compañía, etcétera. Bueno, muy bien. ¿Qué quiero ver otras ofertas? Pues volvemos para atrás, ¿no? Y volvemos aquí al panel, ¿eh? No sé, pues, no sé, pues, por ejemplo, pues, una que me digáis, pues, sobre energía o la luz, EDP, es que hay tantas, ¿eh? Vamos a ver aquí una, no sé, de qué luz era, pues, por ejemplo, ¿vale? Otra tarifa. Aquí esta sería, ¿no?, pues, 50, casi 50 euros un poco más elevada que la otra tarifa. Bueno, pues, hay que ir entrando ahí un poco, pues, según cada cual, el gusto de cada cual, ¿no? Aquí características, descripción de la oferta. Y aquí te lo desglosan así. Precio potencia, pues, el mismo que el anterior, coste mínimo regulado, ya te lo indican aquí, ¿no? Y el precio de energía en periodo puntual, un poco más asequible que la otra. Y el precio en valle, pues, 6 céntimos, también un poco más asequible que la otra. ¿Qué ocurre? Que luego te cobran, pues, un recargo de 4 euros con 90. Ah, pues, esto ya te compensa, ¿no? Por eso sale al final. Si los precios son más de potencia y energía, son más baratos, ¿cómo es posible que salga más cara esta? Pues, bueno, porque te cargan estos casi 5 euros mensuales, ¿no? Y, bueno, pues, estas son las ofertas y, bueno, pues, hay que ver el detalle, entre otras. Yo lo que sí que te diría es descargar aquí, pues, el PDF y verlo todo, pues, al detalle. Estas son las características. Condiciones, pues, veis, mucho más detalle, ¿eh? Si hay limitaciones, la oferta hasta cuando es válida, etcétera. Pues, bueno, más que nada si hay condiciones de esto, de revisión de precios, periodociedad. Bueno, si hay permanencia, todo esto, ya todo esto, pues, lo revisaría. O si hay algún servicio vinculado, ¿no? Etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, pues, la última tarifa. La que aparecía así más cara, ¿no? Pues, accedemos aquí y esta 150 euros es más cara, ¿no? Que la primera. Pues, características. Oferta para clientes con potencia inferior o igual a 10 kilovatios. Vale. Término de potencia. Pues, aquí te habla de los precios anuales, ¿no? 43 euros. Ahí te hablaban al día. Todo esto sin impuestos. Luego hay que aplicarle a IVA, etcétera. Vale. Entonces, te dice, pues, el concepto de energía en punta, aquí ya no son 14 céntimos como la primera oferta, son 19. Y el término de energía, vale, pues, ya no son 6 como la primera oferta, son 10. O sea, que fijaros, ¿no? Un poco, pues, su motivo tendrán, pues, para ofrecer estos precios, ¿vale? Pues, bueno, pues, es la utilidad que tiene este comparador, ¿eh? Pues, para ver unas cuantas ofertas y hacerte la idea a nivel de precio o energías renovables. O, oye, pues, alguna que quede cerca de tu zona o que tenga, pues, posibilidad de, ¿no? Que tenga una oficina que muchas, pues, claro, no tienen oficinas. Estas que no, seguramente todos son trámites online. Pues, a quien le interesa una cosa u otra, pues, ya lo sabéis. Pues, posibilidades hay una infinidad. Bien. Esto con luz. Entonces, vamos a ver una, a ver si puedo volver al inicio. Hacemos una comparativa con el tema del gas. Y ya vamos terminando. Entonces, el suministro de gas. Bueno, fijaros que podéis hacer, comparar ofertas conjuntas. Eso ya serían tarifas comerciales, 100%. ¿Vale? En electricidad ahora también hemos visto tarifas comerciales. Pero ahora con gas, escojo aquí gas natural, iniciar y datos que hay que aportar. Pues, el código postal, el consumo anual aproximadamente, pues, unos 6.000 kilovatios hora. Lo que corresponde, pues, eso, al peaje 3.2. ¿Bien? Vale, ahora son las 11, ¿no? Las 11 en punto o faltan unos minutos, 4 minutos. Entonces, tenemos aquí. Ahora sí que nos están indicando cuál, para que tengamos como referencia, cuál sería el coste de la tarifa regulada en gas. Según el consumo que he puesto, ¿eh? Que he puesto un consumo para el escalón de la Tour 2, o lo que es el peaje, esto, ¿no? Pues, el 3.2. Con lo cual, esta tarifa de último recurso de aquí corresponde a la Tour 2. ¿Bien? Entonces, el coste anual, según los 6.000 kilovatios hora que he puesto, serían 426 euros, ¿eh? Con la tarifa regulada. Bueno, si fuéramos aquí a revisar la oferta, pues, bueno, es lo que dice en el BOE. No hay otra. ¿Bien? Entonces, la primera tarifa que os aparece aquí, que es la de Endesa OneGas. Pues, esta sé, ¿por qué es así más barata, más asequible y tal? Bueno, porque será una tarifa online, ¿eh? Y, bueno, pues, así también reducen gastos de gestión, ¿no? Y pueden hacer, pues, mejores ofertas. Bueno, ya es entrar en el mundo comercial, que no quiero entrar ahora, ¿no? Pero cada cual, pues, puede sacar sus comparativas a través de este comprador. O sea, que no viene influido, ¿eh? A mi entender, al menos, por unas compañías u otra que participan. Todas las que cuelgan sus ofertas, pues, pueden estar aquí. Fijaros, eso sí que en gas, pues, no hay tantas ofertas o comercializadoras como electricidad. Bueno, y vamos a acceder, por ejemplo, pues, en esta de Endesa. Pues, vamos aquí a ver la oferta. Bien, y aquí te dice el total, cómo quedaría repartido y las características, que es lo que me interesa. ¿No cambiaste a One? ¿Tendrás el mejor precio? Bueno, precio sin descuento antes de impuesto. El término fijo, pues, ya sabéis que en gas pagamos un coste fijo en la Tour 2, pues, es un poco más elevado que el de la Tour 1, ¿no? O del peaje 3.1. ¿Vale? Tenemos el variable que son a 4 céntimos el kilovatio hora, ¿vale? Y entonces se les abonará también 35 euros. Bueno, pues, te hacen unas ofertas aquí si te pasas a su compañía, por lo habitual. ¿Qué más? Vamos para atrás. Fijaros aquí, ¿eh? Término fijo, 8 euros al mes, 8,75 y el variable 4, 0,042. ¿Vale? Si comparáramos con la tarifa regulada, aquí nos saldrá características y a ver si sale aquí. Bueno, hay que ir a consultarlo al BOE, web de la oferta. Bueno, ahora no voy a salir de aquí, por si acaso, que no se cuelgue la herramienta. ¿Vale? Vamos a comprar, pues, alguna otra opción. No sé, pues, aquí de Cepta, por ejemplo. Ya lo digo, ya veis que no voy a Naturgy por no... Ya sabéis que este webinar, pues, lo hacemos desde la Fundación Naturgy, concreto de la Escuela de Energía. Pero nos gusta, pues, ver la variedad que hay, ¿no? Vale, entonces aquí... Curiosidad. Curante en Cepsa, o sea, que te vinculan la oferta, ¿no? Del gas con la gasolinera. Pues, ya veis cómo va la estrategia. Cuota fija mensual. Anual. Descuento permanente en término fijo del 12%. Vale. Precios sin descuentos, pues, serían 9 euros al mes, o sea, más caro, ¿no? Que el término fijo que tenía ahí Endesa, que eran 8 y algo. Y el variable 0,04, pero con 9 y pico. O sea, que aquí, ¿no? Pues, te hacen un 12% de descuento ahora y en el momento que te lo quiten, pues, ya sabes que estará pagando algo más elevado. Pues, yo, familias, ¿no? Con las que tratamos, más vulnerables, etcétera, pues, oye, tarifa tranquilidad, ¿no? Pues, un precio regulado que a día de hoy, pues, es de lo más ajustado, no el que más, como habéis visto, pero por poca diferencia. Y luego también por el tema de protección ante temas de corte suministro, etcétera. Y evitar temas de ofertas, ¿no? Que te vayan cambiando ahí las condiciones, etcétera. Vale. Bueno, hasta aquí el comprador. ¿Qué más teníamos por aquí previsto? A ver. No sé cómo va el chat. Ahora ya son las 11 y 5, ¿no? O las 11 y algún minuto. Aquí, vale. Pues, está el Mudena respondiendo. ¿Qué tenía previsto aquí en la presentación? Bueno, a ver, ¿qué tenía aquí? La pongo de nuevo. Sí. Lo que es el Cibio. Pues, echamos un vistazo muy corto al menos lo que es el Cibio. Porque lo de la OCU, pues, es similar. Te hace la comparativa de ofertas de la CNMC. Yo veo más intuitivo lo de la CNMC, la verdad. Porque veo ahí todo el listado completo. La OCU te lo va haciendo más, bueno, de otra manera. Pero sería poner OCU, comparador, OCU, ¿no? Y te saldrá una infinidad de comparadores muy interesantes. Entonces, el Cibio. Pues, va bien, pues, para revisar esto, ¿no? Lo de las condiciones que cumple requisitos del bono social. Lo pongo un momento aquí en... A ver, vamos aquí a compartir pantalla. Y ya terminamos. Nueva pestaña. Bien, y ponemos aquí, pues, un bono social. Cibio ponemos. Bono social. Y ya te sale. Te ayudamos a pedir el bono social. Está bien, ¿eh? Está bien porque así te simplifica y ya te haces a la idea, ¿no? Aproximadamente, si no tienen todos los datos 100% de alguna familia. Pero ya te dice por dónde va a ir la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues, veis aquí simplemente, pues, que hay que ir seleccionando unos datos. Pues, ya acordaros que con el bono social hay varias categorías. Pues, diríamos, mira, para un hogar que no hay menores. Vale, pues, ponemos aquí ninguno. Te piden, eso sí, pues, indica una renta, ¿vale? Si la sabes, pues, aproximadamente, pues, no sé, 10.000 euros anuales, ¿eh? No introduzcas puntos, ¿vale? Bueno, ingresos de tu unidad familiar son por pensiones mínimas de jubilación o incapacidad. Ya sabéis que por tema pensionistas tiene, marcamos sí solo en este caso, ¿eh? Si son mínimas de jubilación o incapacidad. Entonces, como, bueno, puede ser una persona mayor o una persona simplemente que viva sola, pues, ponemos que no. O también podría ser tratarse aquí en esta opción, pues, de, ¿no? Pues, de jóvenes que comparten piso o no tan jóvenes, ¿no? Pero que no son de la misma unidad familiar. Con lo cual, cuando tramitábamos el bono social, pues, solo va a nombre del titular y punto. Con lo cual, bueno, pues, el caso que vosotros queráis, pues, para calcular algo. ¿Dispones de título o familia numerosa? Pues, pondremos que no. Y luego indicar si hay alguna de estas circunstancias especiales, ¿no? Pues, vamos a poner que no. Entonces, le doy a calcular. Bien. Aquí de arriba ya me sale. Pues, oye, pues, si tienes 10.000 euros de ingresos y vives solo, ¿no? Pues, eres un consumidor vulnerable. Te correspondería el 25% de descuento con un consumo máximo de 1.380 kilovatios hora. O sea, que aquí al menos ya te indica cuál sería tu categoría. Ya te haces un poco la idea del descuento y el límite, sobre todo, de consumo energético. Este es un dato muy interesante, a mi modo de ver. Y luego aquí, si quisieras tramitar el bono social, pues, te pregunta con qué empresa estás. Y a partir de aquí, lo que os comentaba antes, que ya no está al 100% actualizada, ¿no? Esta información, entiendo, pues, la hicieron hace algo más de un año y no la han ido actualizando. Por ejemplo, escojo Naturgy. Dentro del grupo Naturgy y luego me dice, ¿con qué comercializadora estás? Pues, con la regulada o Mercado Libre, pues, selecciona el nombre con la que estoy y digo, por ejemplo, pues, estoy con Naturgy, ¿no? Pues, me dice, oye, pues, para tramitar el bono social tienes que tramitarlo a través de la comercializadora regulada. Bueno, pues, yo creo que sí que está, esta en concreto sí que está actualizada. Oficinas Naturgy, web de Naturgy, bueno. Y sí que te da la opción de descargar el formulario, la solicitud, y este ya no está actualizado. Aquí ya no te redirige, bueno, ahora no lo veréis, pero te redirige a un formulario estándar que no aparece en el logo de la compañía y tal. ¿Vale? Con lo cual, bueno, no está mal esto porque te da la información, ¿eh? La documentación que te hace falta, ¿no? Y así ya lo puedes preparar, ¿vale? O sea, vamos a hacer otro ejemplo. Si teníamos por aquí, volver, aquí, volver a calcular, ¿no? No sé, por ejemplo, y ya termino, ahora sí. Pues, vamos a calcular otra opción. Pues, con dos menores, por ejemplo. Pues, nivel de renta, pues, vamos a poner. Espera, no. Lo hacemos así. Pues, 15.000 euros. Vamos a poner 18.000. Ingresos, pues, 18.000. Pensionista, no. Título, familia numerosa, no. Indicar alguna de las circunstancias especiales. Pues, vamos a poner lo típico. Una familia monoparental. Pues, calcular. Pues, aquí arriba sale. Pues, de nuevo, eres consumidor vulnerable. Corresponde, corresponde el 25% de descuento y el límite de consumo anual. Bien. O sea, que ya veis que es nada, es un momento, ¿eh? Seleccionas de nuevo la comercializadora, que te interese, etcétera. Bien. Y, vamos a hacer otro más y ya lo dejamos aquí, si os parece. Espera. Seleccionamos aquí Endesa. Pues, estoy con Endesa Energía S.A., ¿no? Pues, claro, dirigiría a Energía 21. Pues, aquí ves, aquí no está actualizado. Te sigue poniendo Endesa Energía 21. Pero, bueno, lo que es el teléfono, creo que sí que está actualizado. Y el mail, ya no. El mail este de bono social, no, no está actualizado. Entonces, vamos a calcular otro más, otro supuesto. Y, a ver si nos deja. Entonces, pues, no sé, pues, con un menor, vamos a poner aquí el supuesto 18.000 euros. Y, sin ninguna circunstancia especial, pues, le damos a calcular. ¿No? Pues, inserta, ta, 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 no entra en la clasificación de consumidor vulnerable. ¿Vale? Así que, bueno, es muy intuitivo, muy rápido. Y, simplemente, te da la información, pues, básica, pero que nos puede ser útil. Bien. Bueno, pues, no sé qué tal. Veo que habéis aguantado, ¿eh? Perdonad, pues, la, disculpad la interrupción que he sufrido. Y, nada, pues, agradeceros, pues, vuestra atención. Y yo aquí en la presentación, pues, ponía, pues, para no alargarme más tampoco, pero os ponía, pues, lo que era también una calculadora de potencia. Bueno, pues, bueno, pero creo que ya, como ya estamos llegando al tipo límite, pues, lo dejamos aquí. Y, no sé, bueno, si alguien quiere, a ver por el tema, comentéis. Pero, bueno, agradeceros sobre todo vuestra atención, ¿eh? Que tenga que irse ya de nuevo. Me ha pasado muy bien. Lástima que se ha cortado. Pero yo me lo he pasado muy bien utilizando estas herramientas. Ya veis que tampoco lo que cuesta más es quizá registrarse, pero una vez la tienes, pues, es muy práctico y es muy intuitivo todo. Y nos da una información, pues, pues, para ayudar y ser consciente de que podemos, ¿no? Pues, cómo podemos asesorar mejor a otras personas. Bien, pues, oye, pues, Félix, Rosa, Gerardo, una vez más, pues, gracias por vuestra atención y conectaros hoy. Un abrazo, espero que estéis muy bien. Gracias, Lua. Y, nada, cualquier cosa, pues, bueno, os puedo mandar esta presentación con los enlaces, ¿eh? No he hecho más presentación hoy para no alargarme. Bueno, simplemente ponía las diapositivas que ya hemos ido conectando, simplemente esto. Vale, cualquier cosa sabéis que estamos a vuestra disposición. Como siempre, os pongo, voy a buscar la última diapositiva, pues, si alguien no tiene nuestro correo. Y los webinars siempre quedan registrados, pues, ahí, pues, en nuestra página web de la Escuela de Energía, de la Fundación Natursi. Y, más que nada, recordaros que dentro de dos semanas hay previsto otro webinar, ¿eh? Quedarán mi compañera, creo que va a ser Loinaz, ¿eh? Para la webinar, pues, de repaso a través de temas de la factura, de la factura eléctrica. Y dentro de cuatro semanas le correspondería, pues, a Alexia, ¿eh? También, pues, hacer un repaso de webinars que ya hemos ido haciendo. Bien, pues, bueno, pues, cualquier cosa, pues, estamos a vuestra disposición. Y cuidaros muchísimo y a seguir trabajando con mucho ánimo. Venga, un abrazo a todas y a todos. Venga, un abrazo a todos.